El Gobierno de México sanciona a uno de los delatores de Odebrecht. Luis Alberto de Meneses Güell, es director regional de la constructora, declaró que dio 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto. La constructora brasileña ha sido nuevamente sancionada e inhabilitada para poder operar en México, esta vez durante dos años y tres meses, según ha dado a conocer este jueves el periódico Reforma. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno mexicano ha decretado el castigo por simulaciones e incumplimientos de un contrato que fue adjudicado en noviembre de 2015 por un monto superior a los 1.800 millones de pesos, más de 150 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Las autoridades han responsabilizado al director de finanzas de la constructora brasileña, José de Faria, y a su director en México, Alberto de Meneses Güell. En Chihuahua, Luis Gutiérrez, activista del grupo de resistencia civil Madera Unidos, del municipio del mismo nombre, fue asesinado a balazos cerca de su casa cuando se dirigía a una reunión semanal con dirigentes de otras organizaciones ciudadanas en la capital del estado. Su cuerpo fue localizado dentro de su automóvil, el cual tenía varios impactos de bala. Madera se ha convertido en uno de los municipios más violentos del estado. Ha habido enfrentamientos de grupos hasta de 100 pistoleros de los cárteles de Juárez y Sinaloa. Desde la mañana de ayer y hasta entrada de la noche, mandos y personal de la Fiscalía General del Estado, la Policía Federal y peritos de instituciones jaliscienses de ciencias forenses investigan en la colonia Rancho de la Cruz del municipio de Tonalá para dar con los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales desaparecidos en esa demarcación el 19 de marzo pasado. En la operación participaron la fiscal central de Jalisco, Marisela Gómez Cobos, y el comisionado de la Policía Federal en la entidad, Pedro Hernández Hernández. Se revisaron vehículos a varias personas y domicilios después de que se recibieron reportes de gente armada y personas secuestradas en una vivienda. Los agentes cerraron las calles Jacarandas, Reforma, Amapola y Prado Dorado. Por la tarde, peritos ingresaron con equipo y trajes especiales a una finca ubicada en el cruce de Jacarandas y Prado Dorado. Más tarde, arribaron dos unidades del Servicio Médico Forense, pero hasta las nueve de la noche no habían sacado algún cuerpo o restos humanos.